Y en San Cristóbal, residentes de la margen del río Niguá, del sector Las Flores, piden a las autoridades municipales y del gobierno la corrección de varias problemáticas que atentan contra la salud, la seguridad y el medio ambiente. En esa demarcación, Carlos Valdés nos presenta los detalles. ¿Cuándo es que vamos a durar? Cogiendo lucha, comete humo, abogándolo. Ayúdenlo. Según denunciaron moradores de la populosa barriada Las Flores, desaprensivos, lanzan basura a la ribera del río Niguá y luego la queman, lo que está causando un gran trastorno a esa comunidad. Ese humo tiene alrededor de una semana, los camiones entran aquí, de los bomberos, y no lo apagan el fuego. Entonces, a través que va pasando el día, el humo va aumentando más, y por aquí hay muchos niños que se enferman. Prácticamente ellos sufren neumonía y eso es lo que me hace daño. El tíndico tiene que ver más por su gente. Como no mandan el camión, ellos tiran la basura ahí, la gente la manda tirada para ahí. Nosotros somos los más afectados porque somos los que estamos aquí y vivimos en estos alrededores. ¿Me entiendes? Nosotros lo que queremos es que manden el camión, por lo menos, diario. A la citada problemática se suma el rápido deterioro del muro de contención en esa zona, por lo que a medida que se acerca la temporada de lluvia, los moradores del citado lugar sienten un gran temor. Y ahora hay que hacer ese trabajo y arreglar ese muro, que hay vida, que corren peligro por ese muro. Ese muro, ese río se mete por ahí, acaba con el barrio entero. Ellos tal vez dan lento el paso porque ellos no lo afectan, porque ellos viven en villas y residenciales, ellos no le afectan a eso. Los operativos de limpieza y remozamiento de toda la ribera del río Nigua, realizado por el ayuntamiento local, aún no han llegado a esta zona, por lo que residentes en el barrio Las Flores esperan ansiosos que la alcaldía del municipio intervenga el citado lugar, para así retornar de nuevo a la tranquilidad. Carlos Valdés, CDN. CDN.